Bueno, yo soy Walter Wong, voy a estarles contigo con el Dr. Gallardo, el curso, el capítulo de Fisiología de la Historia, y con su verbal va a ser la parte práctica y va a ser la parte teórica. Y si Dios quiere el otro semestre, lo estamos viendo en su patología, también en respiración. Voy a editar lunes, miércoles y viernes, empezando a 107 y media, vamos a ver a qué hora. Lo que pasa es que también tengo que editar simultáneamente a obstetricia y voy a ver cómo, pero por lo menos está garantizado la clase hasta ahora, hasta las 10 y media será, pues, con un descanso previo. Bueno, ¿qué me dices? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Se espira, no? ¿Está dudando? ¿Respira? ¿Está dudando? No, respira, dice. A ver, ¿qué dice una dama? De repente la mujer dice, ¿y respira? ¿Tú qué dices? ¿Por qué tan seria? Así es, muy bien. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás seguro o dudas? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué estoy intercambiando oxígeno con CO2? Ella respira porque está intercambiando oxígeno y CO2. Muy bien. ¿Y qué dice el caballero? No respira, si no le preguntamos. ¿Qué dice esta hermosa chica? ¿Y por qué? Bueno, sí, pero no sabe por qué. Muy bien, tú que me estás filmando. Ay, volteate. Fílmate tú misma y responde adecuadamente. Claro, pues, tiene que ser así, si no, ¿qué gracia tiene? De repente puedes darle una respuesta ganadora de algún futuro premio. Tampoco sé que nadie sabe aquí por qué respiras. ¿Y tu compañera qué dice? ¿Primero respiras o no respiras? Sí. Sí. ¿Por qué lo dices? Porque sí, pues, ¿erá? ¿Por qué? Porque sí, pues. ¿O no? Y tal vez también está de acuerdo conmigo. Porque sí. ¿Ustedes se le dio, no? ¿De qué se le dio? Es difícil responder esto, ¿no? Qué barbaridad. O sea, si ustedes mañana más tarde están en una emergencia y se dirigen, doctor, no respire el paciente. ¿Qué hiciera eso? ¿Qué hiciera eso? Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿A qué refieres? O como creo que alguna de ustedes me respondió, es el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, de repente, no sé quién, tú creo, ¿no? Tú respondiste, ¿no? Estás viendo en una persona que respira, te intercambia tu oxígeno y CO2. Como yo sí sé que es respirar, ¿no? Entonces yo te veo a ti intercambiar oxígeno y CO2. ¿No? Ahí te entra el oxígeno y te está saliendo CO2. ¿No es cierto? Yo estoy viendo eso. ¿De qué color es el oxígeno? Para verlo tendrá que tener un color. ¿O no? Porque si es incolor, no lo puedo ver. Y el CO2 tendrá que ser de color diferente, pues, porque si no... ¿Cómo lo distingo? ¿Tú qué dices? ¿De qué color es el oxígeno? ¿Y el CO2? Tampoco, entonces no puedo ver. A ver, tú si me puedes responder. ¿Por qué dices que... Tú respiras, mi amor. ¿Respiras o no? Las células. Ajá, o sea que cuando yo diga al paciente... Doctor, doctor, el paciente no respira. Es porque estoy viendo que su célula no respira. Y bueno, ¿cómo harías para ver que tu célula respira? ¿No? Tienes que hacer una biopsia, un traspado, poner al microcordocopio y ver que tu célula se... ¿Pum? ¿Qué era eso? ¿Para respirar? ¿Qué es? A ver, otro director de film. ¿Cómo te llamas? Me corté a tu letra y... No sé si en el examen de admisión le preguntan esto... ¿Qué es respirar? Qué complejo, ¿no? Si es de lo que van a ver cuando un paciente de enfermera, la técnica, o llega un familiar asustado con... Mi esposo, mi hermano, mi hijo, no respira. ¿Qué cosa se ha dado cuenta? Esto. Que no tiene movimiento respiratorio, con un otro torácico de ingreso y salida de aire. Y como dice, el paciente no respira, alguien que no tiene dicho movimiento. Y el paciente que no respira, en medicina, se llama... ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿O no? ¿Era tan duro, verdad? Yo digo, pues supongo, usted lo ha puesto ahí, estará bien. Pues tira, si nada más de fe. ¿Qué concepto tan inicial, elemental? Seguramente ustedes lo saben, pues, pero como son tímidos, o no quieren mostrar todos sus conocimientos, ¿no? Especialmente tú, por ejemplo. No quisiste opinar. ¿No es cierto? No preferiste... Como en las encuestas, ¿no? No sabe, no opina. Y aquí hay varias otras preguntitas, en las cuales seguramente también te tendrán alguna idea. ¿Para qué respiras? ¿Dónde se usa el oxígeno que ingresa a tus pulmones y es llevado por la sangre? ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? Entra, entra. ¿Tienes alguna respuesta? A ver, tú. ¿A que respiramos? Sí. Porque si no respiraríamos, no entraría el oxígeno a las células, no podríamos hacer intercambio. No, más o menos todo eso, ¿no? Sí. Para eso, para las células. Porque nosotros que somos aeróbicos, todos nuestros metabolismo se desarrolla en base a oxígeno. Tenemos muy pocas células antes. Muy bien, aquí tenemos un... un esquema de lo que más o menos vamos a ver en fisiología de la respiración. Esta célula, para que cumpla esta función que ponemos aquí, para que cumpla una función, cualquier función, necesita determinados insumos. Por ejemplo, si es esta célula hepática, va a necesitar, puede, algunos sustratos, por ejemplo, para fabricar proteínas. Si ustedes tienen una fábrica que hace zapatos, los insumos serán puero, pasadores, jeve, no sé, pues, todo lo que necesitan, ¿no? La máquina, todo eso, lo que se hizo. Pero además de eso, en el caso de la célula, necesitamos una fuente de energía. Y la fuente de energía comúnmente utilizada, es los hidratos de carbono y los víctimas. Además de un agente importante, el óxido, ¿no? Además de un agente importante, el óxido. Producida la función, van a quedar dos elementos pintados aquí de amarillo. Lo que vamos a llamar de desechos, o sea, lo que ya no sirve. Y los desechos los vamos a dividir en dos grupos. Desechos los vamos a dividir en dos grupos. El cual, uno de ellos único, es este desecho volátil, que viene a ser el CO2. Y varios desechos no volátiles, que están algunos mencionados acá. Estos no volátiles, lo han estudiado ustedes, o lo van a estudiar en fisiología renal. ¿Llega a recordar? Ya. Bueno, pues Tomás, les debe haber enseñado ya entonces, ¿Cuál es el procedimiento de eliminación de los desechos no volátiles? Y que obviamente se eliminan a través de la orina. El único desecho volátil es este que está aquí, que es el que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Cómo cumple su función o qué importancia tiene dentro de la fisiología? Pero además de cumplir esta función, no solamente quedan excesos, desechos, perdón. Sino también van a tener elementos que están en exceso. Y exceso significa que no se usa. El organismo tiene hasta cierto punto un límite de almacenaje. Un límite de almacenaje. Niña, cierra la puerta por favor, ¿quién es? Cierra bien, ¿ah? Porque si alguien entra por ahí, ¿sabes tú? No, entonces, ¿qué cosas son elementos que están en exceso? A ver que ya no lo usa. Por ejemplo, No. No. Entonces, en exceso, por ejemplo, tomar agua. De repente la cantidad necesaria de tomar agua, pues cuánto será un litro al día. Pero de repente hay circunstancias en que tomamos un litro, dos litros, tres litros. Eso se elimina. Entonces, hay que distinguir bien claramente entre un elemento que está, que es de desecho, que está en exceso. En fisiología renal de la respiración, vamos a aprender este concepto de sistema respiratorio, para implicar un conjunto de elementos que van a servir precisamente para llevar oxígeno a las células y recoger CO2. Porque a veces podríamos decir fisiología de la respiración y solamente referirlo al pulmón. Que usted solo con el pulmón no puede respirar, no puede cumplir la función. Porque para que el oxígeno llegue a las células y se recoja el CO2, el pulmón solo es insuficiente. Como vamos a ver en el desarrollo del capítulo. Entonces, en cuanto a este procedimiento, en este sistema respiratorio, vamos a incluir a todos estos elementos y vamos a ir describiendo paulatinamente cada uno de ellos. Empezaremos por la atmósfera, este fenómeno de fotosíntesis, etc. E iremos describiendo cada uno de ellos. Este esquemito lo vamos a repetir varias veces, para ver en qué parte del camino andamos. Arrancaremos con la atmósfera. Clásicamente decimos que la Tierra está compuesta de tres elementos. Líquido, sólido y gaseoso. El componente gaseoso ya se llama atmósfera. Y la atmósfera viene a ser la capa gaseosa que rodea la Tierra. Tiene una amplitud muy grande. Y la zona que tal vez a nosotros nos interesa es esta, la tropósfera, que está más o menos a unos 10, 11, 12 kilómetros de altura del nivel del mar. No es el sitio donde se realiza, por ejemplo, todos los fenómenos atmosféricos. La lluvia, el trueno, eso. Los aviones también de comerciales vuelan más o menos por acá, a 10.000, 10.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta atmósfera tiene un componente, uno de sus componentes es el aire. ¿Y qué es el aire? Es una mezcla gaseosa. Es una mezcla de gases. Tiene un montón de gases. Muchos gases. He puesto de blanco aquí, aquello que nos interesa. Vamos a empezar por aquello que no lo vamos a volver a tocar seguramente. O ustedes lo van a tocar mañana más tarde cuando empiecen a llevar, por ejemplo, intoxicaciones. Bueno, aquí tenemos, miren, todos los gases nobles se encuentran en el aire, siendo el más apuntante este, el argón, que está ahí subrayado. Este famoso elemento compuesto de la capa de ozono, que es el que nosotros los hombres estamos encargados de destruirla. Y muchos contaminantes, pues, que existen. Muchos contaminantes. Que vamos a ver posteriormente. De los que nos interesa, tenemos aquí cuatro. El anidrido carbónico, que más o menos en una muestra se encuentra en esta pequeñísima cantidad. Pero que con fines prácticos se dice que no hay. El oxígeno, cuyo valor adecuado es este 20.93, pero con fines prácticos podemos decirlo, todo lo que está aquí, perdón, todo lo que está aquí, puede ser un 20%, 21% o un quinto. O sea, de esta atmósfera, un quinto, o 20%, o 21% es oxígeno. El vapor de agua, le estoy poniendo aquí, que es variable, y va a depender de el clínico, el lugar donde nos encontremos. Siempre hemos escuchado esta versión, de que Lima, tiene un clima muy húmedo, o sea, que quiere decir que tiene mucho vapor de agua. Y nos vamos a la sierra y decimos que el clima es seco. En realidad no es seco, porque no me lo dice, porque seco sería sin vapor de agua. Lo que pasa es que tiene menos humedad que en Lima. No es seco. Inclusive uno de los lugares más secos del mundo, el desierto de Atacama y Chile, tiene alrededor de 1 a 2% de vapor de agua. Lima, en este momento, bueno, que ya estamos en primavera, de repente pues tiene, ¿cuánto? 94% de la nubia 93. Ahora vamos a ver en qué consiste ese 93. Y por último, el otro cuarto compuesto viene a ser el nitrógeno. El nitrógeno en realidad, para el ser humano, el nitrógeno en el gas, en la atmósfera, es inerde. Nuestro metabolismo, el nitrógeno que tenemos en nuestros compuestos orgánicos, ese nitrógeno lo adquirimos de la comida, no del aire. O sea que el nitrógeno del aire no se usa. Aquí vamos a ver qué cosa es el vapor de agua. El vapor de agua viene a ser pues, aquí ponemos las moléculas de agua, pues tienden a evaporarse. Entonces la cantidad de moléculas de agua que se encuentran en la atmósfera, es lo que vamos a llamar vapor de agua. La fuerza que lo hace se llama presión de vapor de agua y depende directamente de la temperatura. Entonces vamos a tener nosotros, por ejemplo, de que si en Lima, en este momento vamos a poner que la temperatura sea 20 grados, la presión de vapor de agua podría ser 17,5, podría ser 17,5 milímetros de presión de agua, milímetro de mercurio, sería el agua. Pero vamos a ver, bien, si tuviéramos, lo que sí sucede en nuestros alveolos, por ejemplo, nosotros que tenemos 37 grados centígrados, y este fuera nuestro alveolo, un alveolo de cualquiera de nosotros, la presión sería 47 milímetros de mercurio. Y esto lo estoy poniendo en amarillo porque hay que recordarlo. La temperatura, todo el mundo acuerda que tenemos 37 grados de temperatura, la temperatura normal. Y a 37 grados centígrados, ¿cuánto es la presión del vapor de agua? 47 milímetros. Pero aquí vamos a amarrar con un concepto que se llama humedad relativa. Aquí está. La presión del vapor de agua en la atmósfera se mide como humedad relativa. Esto es lo que hemos escuchado en los noticiarios, los noticiarios que dicen, Lima, 18 grados, humedad relativa, 90%. ¿Qué cosa es ese 90%? Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. La humedad relativa se refiere al porcentaje de presión de agua que se está ejerciendo en determinado momento. Hace un momentito les dije, vamos a suponer que la temperatura sea 20 grados. Y Cenami nos diga que el 100% de humedad, 100% quiere decir que está ejerciendo una presión de 17,5. Vamos a suponer que nos dijo 90 grados, 90%. Indica que el vapor de agua en este momento ya no es esto, sino eso de ahí. Espero que esté claro. Entonces no quiere decir humedad relativa 90%, quiere decir que el 90% de la atmósfera es agua. No, no es 90%, es agua. De lo que le corresponde al agua, ¿cuánto es? 90%. O 93, 92, 95, eso va a ser variable. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de humedad relativa. Aquí tenemos el complemento que ha hecho pues que este mundo actual tenga pues todas estas virtudes y todo esto. Mientras que los animales como nosotros somos consumidores de oxígeno y productores de CO2, la contraparte, o sea el fenómeno inverso, lo realizan las plantas. De ahí este concepto que se dice pues de que la selva amazónica, etcétera, los bosques, todo eso viene a ser el pulmón del mundo. Porque hacen lo contrario a lo que hacemos los animales. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros producimos, más el agua que absorben las plantas, y la energía solar van a hacer de que la fotosíntesis cree materia orgánica de esta planta. Por eso que las plantas crecen. Porque tienen, van a formar materia orgánica. Y van a desprender oxígeno. Entonces este es el ciclo de la vida. ¿No? De ahí de que lo usan los medioambientalistas muy bien, como deberían ser todos los médicos, debemos pues cuidar nuestro medioambiente. Como perfectos depredadores, en lugar de destruir nuestros bosques, sembramos cemento. Y el cemento no produce oxígeno. aquí tenemos, miren ustedes, algunos contaminantes, algunos contaminantes. Vamos a ver. En estos contaminantes, nosotros tenemos que decir, bueno, este contaminante es natural. La Tierra, desde hace que se formó, miren, hace 4.500 millones de años, no la Tierra, sino el sistema, el universo, hasta ahora, en base a la formación de la Tierra y la formación de la Tierra se ha ido formando, en base a destrucción, terremotos, todo eso. Por lo tanto, podríamos considerarlo como un contaminante natural, o si no quieren, el contaminante forma parte del desarrollo normal. lo que sí es contaminante es lo que el hombre ha creado. Con su magnífica inteligencia, pues bien, tenemos fábricas, los combustibles, el cigarro, etc. y tantas otras cosas. Entonces, tenemos al mundo en esta situación. Aquí tenemos, si nosotros queremos ver cuáles serían las zonas más puras del mundo. Las zonas del punto donde estaríamos tendríamos que estar en alta mar, donde existen contaminantes mil partes por centímetro cúbico, no más. No más. Versus las grandes ciudades como puede ser Lima, que tiene esta cantidad. Seguramente no todo en Lima, pero de repente al costado de una avenida, Abancay, Arequipa, Petit Tuarte, de repente, sí. Aquí como estamos un poco alejados, de repente no tengamos tanto. O ciudades como que se nota pues el esmoca ahí rodeando la tierra. La ciudad, como Santiago de Chile, por ejemplo, donde la contaminación es mucho mayor que en Lima. Entonces, como podemos ver alumnos, van a ver zonas donde mayor o menor contaminación. Estos contaminantes que tenemos están descritos acá, es una manera de ilustrar la clase que ustedes lo van a estudiar mañana más tarde cuando estudien medicina, el capítulo tóxico, van a ver todo esto. Entonces, miren cómo cada uno de estos va a producir determinados efectos. Un factor que sí importa en fisiología y que hay que recordarlo, es esto, que se llama presión barométrica. Y aquí está la definición. ¿No? Presión barométrica es la fuerza que ejerce, pues, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todo lo que tiene encima. ¿No? Porque si yo suelto esto, ¿por qué se va a caer? Porque hay una fuerza de atracción hacia la Tierra. Si no hubiera fuerza de gravedad, como existe, por ejemplo, en el espacio, entonces, esto estaría flotando. ¿No? Estaríamos flotando. ¿No? Pero, ¿por qué cae? ¿Por qué estamos pegados al piso? ¿Por qué? Por, precisamente, la fuerza de gravedad. Entonces, aquí tenemos una definición en la fuerza. En la fuerza de gravedad ejercida sobre la atmósfera es el peso de una columna de aire sobre una determinada superficie de la Tierra. Miren ustedes, disminuye exponencialmente Colaltifus siendo máxima a nivel del mar. a nivel del mar, 760 milímetros de mar. ¿Cuánto se cumplen estos factores? La fuente neta chiquita que no va a la pena. Fue descrita por este señor en estos años y se miden en tres unidades. A nivel, ¿no? Estas tres unidades y equivalen a qué? 760 milímetros equivalen a 760 bar o a una atmósfera. Ahí vamos a avanzar un poquito más para entender esto de acá. Aquí tenemos lo que sucede con la presión barométrica. Y este esquemita que yo pretendo que sea claro para ustedes es que nosotros miremos a Lima. Lima es una ciudad que está sobre el nivel del mar. No está rastro, la perla de repente sí. Bueno, ¿cuánto demiezo sobre el nivel del mar? Según este esquema que le he tomado de un trabajo hecho por un profesor mío, más o menos está entre 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión barométrica como ustedes ven ya no es 760 sino casi 750. Ya disminuyó, por eso dice disminuye exponencialmente con la altitud. Vamos a suponer que nos estamos yendo de paseo por la carretera central y llegamos a este sitio más o menos a Ochozica que está a unos 890 metros sobre el nivel del mar y mire la presión barométrica que ya disminuyó. seguimos en este paseo imaginario y nos vamos a subimos toda la carretera y llegamos a Pique justamente el sitio donde cruza la cordillera para empezar a bajar creo que todos hemos estado por ahí en el pared. Entonces, pasa por este arquito y tiene un letrero ahí que dice 4.818 cruces ferroviarios más altos del mundo aquí está entonces miren 4.800 y miren a cuánto disminuyó la presión barométrica a casi la mitad y aquí muchos de nosotros tenemos pues nos da Soroche después explicaremos por qué de repente sentimos un poco de náuseas algunos vomitamos si usted pretende bajar y caminar un poco rápido por ahí siente que el corazón no está teniendo rápido etc. nos puede dar diferentes manifestaciones de este fenómeno pero siempre bueno como tenemos que ir aclarando este fenómeno ya no es eso hasta ese era antes ahora ya hay otros cruces ferroviarios que están a esta altitud 5.076 metros al nivel del mar entonces esto ya está un poco más alto y cómo nos afecta eso miren cómo nos afecta esto es una tabla comparativa miren nosotros a nivel del mar estamos acostumbrados a esta curva estamos acostumbrados a esta aquí está la atmósfera y cuánto de oxígeno existe yo he puesto en el oxígeno el oxígeno está en rojo y entonces aquí en la atmósfera existe una presión de 150 aquí en esto que corresponde a nuestros alveolos tienen casi la presión es 100 vamos mirando la línea roja en cambio cuando estamos en este sitio que se llama morococha para ubicarnos un poquito a ustedes bajando a ticlio entre ticlio y la orolla hay un asiento minero que se llama morococha bueno porque menciono morococha lo que pasa que este es un trabajo como les dije hecho por el profesor que empare cáncer el doctor velásquez y la universidad de san marco tienen un estudio de altura ahí en morococha por eso que el trabajo está referido a ello bueno en morococha miren ustedes cuánto es el oxígeno aquí en Lima estamos por los 100 y aquí cuánto estamos a ver miren ustedes estamos por los 47 y medio de oxígeno menos de la mitad entonces nuestro cuerpo que está acostumbrado a tener una presión de 100 de oxígeno en el albiólogo y solamente por gradiente de presión llega el oxígeno a las células si disminuye la presión va a disminuir llega menos oxígeno a las células si la presión inicial disminuye llegará menos a la parte final de ahí es el efecto del sol 8 y que nos ha afectado en diferente forma algunos más graves otros menos graves entonces miren ustedes la diferencia entre uno y otro cuánto tiempo nos se demora de llegar un carro un automóvil de aquí a acá vamos a suponer que este tráfico despejado tres horas o sea en tres horas tenemos que cambiar bruscamente no está durmiendo tú que estás volteando mira que hay varios que quieren entrar entonces en un lapso de tres horas baja la presión casi la mitad en los años pero cuando ustedes están en este sitio ven niños o adultos correteando cuando fútbol igual que nosotros aquí en Lima o no si puede hay mineros también trabajando están haciendo su actividad y no les pasa nada de repente a ustedes ahora en el serún les toca alguno de estos sitios al principio estarán pues mal pero los tres cuatro meses ya están ya se han firmatado ya se han firmatado porque ya se va como vamos a ver en una de las últimas clases se van a tomar las medidas necesarias para que el cuerpo toma las medidas necesarias para poder adaptarse a ok entonces ese es el gran problema y aquí tenemos la comparación aquí tenemos la comparación de este estudio Lima que está a 100 metros sobre el nivel del mar como les dije está a una presión barométrica 750 metros sobre el nivel del mar Molococha a 4540 mide la presión barométrica entonces fuera de los otros gases que están ahí no me interesa comparar estas dos presiones y estas dos presiones que se hacen en la atmósfera y como les dije hace un momento si la atmósfera disminuye su presión la cascada se hace más plana entonces menos cantidad de sangre a la célula aquí acuérdense que nosotros la cantidad de oxígeno que llega a la célula es por gradiente de presión nada más no existe un elemento que agarre el oxígeno no y tal lo lleve a la célula no existe solamente por gradiente de presión algo parecido como sucede después del abastecimiento de agua en nuestro domicilio en nuestra casa ¿cómo llega? por gradiente de presión si usted tiene la opción de vivir cerca de un pozo donde está almacenado debe tener buena presión pero si está muy lejos de repente llega a agarrar botas hasta aquí alguna pregunta comentario nada todo está bien ¿si? que bueno aquí tenemos otra ley ya hablamos la ley la anterior ley la de fija ¿cómo se llama? la ley de la presión barométrica o ley de alto aquí vamos ahora a hablar perdón la anterior era la vamos a hablar de la ley de alto y anteriormente es la descrita por torrichete ¿no? la descrita por torrichete aquí vamos a hablar ahora la ley de alto o ley de las presiones parciales vamos a suponer que existe un carro malogrado y queremos ayudar jugando vamos a suponer que aquí cinco personas se prestan a empujar la fuerza total que ejercen las cinco personas para empujar ese vehículo va a ser la que pone ella más ella los cinco primeros de acá supongamos que sean los voluntarios la fuerza total de empujar es lo que pone cada uno si ella de sí se hace la que no empuja es la que se pone cero entonces aquí vamos a tener que la ley de Dalton dice la presión total ejercida por una mezcla gaseosa que es el aire el aire es una mezcla gaseosa la presión total que ejerce esta mezcla gaseosa y si es igual a la suma que ejerce la presión de cada uno de sus componentes y está acá ¿no? presión del uno más dos más tres etcétera de lo que se ha dejado y aquí ustedes deducirán que el que más presión ejerce será el que más existe vamos a suponer de que aquí bueno parece que están equilibrados si entre hombres y mujeres que presión exige será entre uno y otro será porque tiene más cantidad que parece que fue un poco más de varón me parece otro grupo de leyes que ustedes los han estudiado en física son las leyes de los gases los gases tienen tres factores que relacionan volumen presión y temperatura volumen presión y temperatura entonces la relación que existe entre el volumen y la presión es regida por la denominada ley de Boeing después vamos a tener algunas ilustraciones la ley la relación que existe entre el volumen y la temperatura es la ley de Charles y por último la ley que existe entre presión finalmente la ley de Guy Lusser relaciona esos dos yo creo que aquí por ejemplo podemos deducir entre presión y volumen presión y volumen mayor presión o mayor volumen mayor presión aquí podríamos deducir a ver vamos a ver por ejemplo la llanta de un carro si nosotros sacáramos todo el aire que tiene una llanta de un vehículo de repente llena todo este ambiente sin embargo la llanta está circunscrita a lo que viene a ser eso y en la llanta está a gran presión ¿no es cierto? que lo medimos pues no este otro factor que está aquí entre el volumen y la temperatura que se da por la ley de Charles se describen por ejemplo en los globos aerostácticos ¿cómo hace para inflar el globo este? caliente el aire al calentar el aire aumenta de volumen y el globo se entra aquí vamos a tener algunos por ejemplo esta es la ley de Volpe mayor presión me conté en internet de casualidad mayor presión mire como el volumen disminuye la relación y aquí tenemos tal vez si no han entendido eso es más claro cuando todo está en este en un solo volumen mire la diferencia de presión que existe ahora yo distribuyo este gas en dos miren como la presión disminuye mayor volumen menor presión aquí tenemos ahora miren la ley de Charles lo contrario lo que les dije es un aumento de un globo aerostático una relación directa mayor temperatura mayor volumen es como trabajan los globos aerostáticos si han tenido oportunidad de subirse a uno de ellos está cómodamente ahí en la canasta y existe un calentador ahí que cada vez que el globo desciende prende la esto y calienta el aire y otra vez se le y por último la de Gailusa que es esta que se usa pues se usa mucho en las ollas a presión en ollas para cocinar o en las esterilizadoras bueno eso es lo que tenemos hasta ahora en el camino ya revisamos perdón ya revisamos lo que viene a ser atmósfera y hablamos ya de fotosíntesis ¿no? la fotosíntesis acuérdense que el elemento que cumple esta función es la clorofila y la clorofila se halla en las hojas verdes la clorofila se halla en las hojas verdes ahora ya avanzamos una y vamos a ver que sigue él que sigue en el camino en el camino sigue este aparatito que es un espirómetro o respirómetro espirómetro o respirómetro que es el que ustedes tenemos abajo en el laboratorio y es el que vamos a trabajar nosotros o van a trabajar con el doctor Dubert Gallardo haciendo práctica con este aparato ¿no? él les va a explicar más detalladamente en qué consiste bueno y qué cosas lo que van a hacer con Dubert van a hacer con Dubert van a medir lo que son volúmenes y capacidades pulmonares volúmenes y capacidades pulmonares después escribiremos cuáles son los volúmenes y capacidades pulmonares bueno y este aparatito que está acá pues es un aparato viejo ¿no? inclusive yo cuando he sido alumno también he tenido uno carecido ¿no? y uno más moderno puede ser uno como este donde ya de repente da las inscripciones más rápidas cálculos etc. bueno ¿cuáles son estos volúmenes y capacidades pulmonares que vamos a que estudiamos? miren si todos nos concentramos un ratito en la forma que respiramos miren este volumen que entra y sale ¿no? ¿no? es inconsciente obviamente porque ahorita lo estamos pensando que entra y sale ahí está se llama volumen volumen de aire corriente pero llega un momento que si quieren suspiramos llenamos más entonces este volumen que podemos agregar que tiene su nombre volumen de reserva inspiratoria pero si quieren también podemos expulsar más aire hasta el último este volumen adicional que podemos expulsar se llama volumen de reserva expiratoria y finalmente un volumen de aire que por más esfuerzo que hagamos no podemos expulsarlo se llamará volumen residual para determinar estos cuatro volúmenes se han tenido que usar cuatro puntos que ustedes lo van a aprender lo van a mejorar ahora cuando hagan la práctica ya van a identificar estos puntos que están acá final de inspiración forzada final de inspiración normal expiración normal forzada entonces por lo menos ya tenemos cuatro puntos cardinales y tenemos cuatro volúmenes esto está en todos los libros no es invención mía ni de Gallardo así es ¿no? ¿y qué cosas son capacidades? capacidades vienen a ser la suma de dos o más volúmenes estas capacidades tenemos perdón estas capacidades las tenemos nosotros acá miren ustedes si yo sumo bien esta de acá el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria se va a llamar capacidad inspiratoria capacidad inspiratoria volumen de reserva inspiratoria más eso ahora si yo sumo miren este aire volumen de reserva inspiratoria más el que no puedo votar se llamará capacidad residual funcional ahora mirenme por favor lleno bien mis pulmones de aire y voto todo lo que puedo o sea voy a llenar bien mis pulmones de aire acá y voy a votar todo lo que puedo ¿qué estoy votando? primero voy a votar el volumen de reserva inspiratoria después el volumen de aire corriente después el volumen de reserva inspiratoria ¿cómo se llama en los tres? capacidad vital ahora vuelvan a mirarme lleno bien mis pulmones de aire ¿cómo se llama este volumen total que tengo metido entre mis pulmones? aquí tiene su nombre capacidad pulmonar total ¿y qué volumen tengo metido en mis pulmones? primero el que no puedo votar el volumen residual después viene este que está acá el volumen de reserva respiratoria después viene este que está acá él va y finalmente viene esto entonces aquí de azul tenemos cuatro capacidades entonces son cuatro puntos para evaluar que son estos que están de rojo estos que están de rojo cuatro volúmenes y de azul vamos a tener perdón y de azul tenemos cuatro capacidades eso va a estar más detallado cuando con el doctor Lúper Gallardo un espirómetro que tenemos en el laboratorio vamos a tener desarrollado ¿está bien? se están cerrando los ojos se te va a caer el aparato y se rompe si no regálame si no regálame lo antiguo que lo malogren ¿qué dices? no gracias ¿está claro? muy bien estos volúmenes y capacidades pulmonares tienen una característica muy importante estos volúmenes y capacidades vamos a comparar de repente ustedes las chicas que están acá que están entre 20 y 30 años ¿no? y los chicos están más o menos 20 y 30 años ¿sí? ¿tú cuántos tienes que? 19 yo tengo 20 ¿tú sí tienes 20? ella sí bueno aquí ya tenemos por decir lo vamos a mencionar capacidad vital ¿se acuerdan cuál es capacidad vital? ¿te acuerdan qué cosa es capacidad vital? muy bien todo el aire ¿qué? que se está expulsar después de llenado todo lo que pueda así así a grosso modo yo lleno bien mis pulmones de aire y voy a botar todo lo que pueda todo ese perdón disculpen todo ese aire que yo puedo expulsar se llama capacidad vital ¿no? ella que tiene 20 años ¿cómo te llama? ¿cómo te llama? Pamela Pamela vamos a suponer que sea Pamela que tiene 20 años ¿no? dama su capacidad vital es 3 litros 200 ella puede botar 3 litros 200 ¿tú tienes 20 años? ¿tú? ¿cómo te llamas? Sebastián Sebastián que está en este grupo de acá capacidad vital ¿cuánto es? 4.800 más o menos no quiere decir que no sea es para tener una idea próxima ¿no? entonces eso nos está indicando que los hombres somos superiores a las mujeres ¿tú qué dices? sí, está de acuerdo ¿tú? también ¿tú? sí, es listo ¿tú? sí, lo llevo ¿qué reconocía que vas a hacer? ¿tú? 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 bueno fuera de la broma este quiero con esto quiero puntualizar que en volúmenes y capacidades pulmonares hay una diferencia en cuanto al sexo en cuanto al sexo o sea que los volúmenes y capacidades no son igual para todos primeramente va a variar de acuerdo al sexo miren el otro factor que tenemos acá cuando me dijiste que uno es Sebastián tenga más o menos mi edad miren cómo va a variar su capacidad vital ya no va a tener esto sino va a disminuir entonces el segundo factor que contribuye a que estos volúmenes y capacidades pulmonares varían va a ser la edad ¿no? va a ser la edad y por último algo que no está representado en este es la talla vamos a suponer vamos a suponer que comparamos a Sebastián con otro de ustedes vamos a suponer que sea de talla un poco más baja y si él tiene 4800 su compañero puede tener 4600 y si comparamos con alguien que tenga un poco más de talla que Sebastián de repente tiene 5 litros entonces tres son los factores que hacen que los volúmenes y capacidades pulmonares pulmonares varían edad sexo y tallo no peso no peso en el examen yo la voy a hacer como peso y la gente lo mata como correcto peso no porque cuando uno sube o baja de peso ¿qué cosa es? o masa muscular o grasa ¿tú tienes grasa en los pulmones? no ¿tienes músculos de los pulmones? creo que no bueno tenemos músculos lisos en los bronquios pero ese no es un músculo que aumenta ¿ok? entonces edad sexo y talla son los tres factores que modifican los volúmenes y capacidades pulmonares ahora ¿cómo sé yo más o menos que de un saqueo de los valores lo he sacado del libro pero como en los libros ¿cómo se sabe cuánto debe ser más o menos de ella de ella cuánto debe ser se han hecho estudios y donde se hace hay valores predeterminados en la edad sexo y talla entonces vamos a suponer que yo algún día o ustedes que van a ser neumólogos alguno de ustedes será neumólogo y que tiene un paciente que tiene un problema que ha alterado su volumen y quiere saber más o menos cuánto debe tener y es una medida que nunca se mide uno pues ustedes ahora para ingresar a la universidad o cada año les hacen determinados controles pero no les hacen un control de volúmenes y capacidades pulmonares ¿no es cierto? no se hace eso entonces yo le pregunto ¿tu capacidad vital cuánto es? no sé entonces como uno no sabe uno puede agarrar un libro con unas tablas donde tu edad es ¿cuánto? 31 31 31 sexo masculino ¿y tu talla? 1,73 1,73 entonces miren 1,73 sexo masculino 32 más o menos tiene esto entonces ya yo puedo tener una idea ¿ya? y como vamos a ver el otro año ¿no? espero verlo a todos el otro año por lotes ya cuatro una de las alteraciones fisiopatológicas que se llama restrictivo se va a caracterizar por disminución de la capacidad vital en menos del 80% del valor predeterminado eso vamos a estudiar lo del otro el otro semestre ¿está claro? miren si hay algo que no está claro yo repito porque ustedes han venido ¿a qué? aprendí yo he venido a aclarar así que si no está claro hay bien que sea chino pero no soy adivino ¿no? pero yo no soy adivino no tampoco soy chino chino porque yo soy peruano pero pero pues yo no adivino si yo entendí que no he entendido ¿no? ¿cómo podemos ahora medir ese aire que yo no puedo botar? o que ustedes también no pueden botan todo el aire que pueden ¿cómo? ¿cuánto? ¿qué volumen es ese que queda? una de las técnicas que existen es esta diluir un volumen de aire con este de estos puntitos rojos que se llama helio método de dilución con helio ¿qué cosa es el helio? un gas noble ¿no? entonces lo mezclo miren ustedes y lo voy a respirar al sujeto por 10 minutos antes del equilibrio después del equilibrio entonces como este helio no atraviesa no se va por la sangre entonces el helio se va a redistribuir yo aplico esta fórmula y puedo saber más o menos cuánto de volumen residual existe tal es así entonces que en la tabla anterior miren ustedes el volumen residual en Sebastián es más o menos de un litro doscientos Pamela me dijiste en Pamela un litro cuando Sebastián tenga entre cincuenta va a variar bueno cuando Pamela bueno la mujer no se sabe cuándo tiene cincuenta años nunca dice de edad no se pudo no se había no? si llegan a treinta y se plantan no pasa pero obviamente también disminu todo varía acuérdense muy bien a ver a qué hora es ocho y media cuánto vamos una hora ocho y media descansamos hasta las nueve la voy a pasar lista para hacer un descansito